¡Hola, buscadores de Yokais! Bienvenidos al canal de BarbieGizia y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre un poquito más de información, pero muy poquita más, sobre el nuevo Yokai Watch 4 para la Nintendo Switch. Ya ha salido la revista Famitsu en Japón y ya hay páginas escaneadas rondando por internet, en la cual se ve claramente que está planeada la salida para el 2018 en Japón. El Yokai Watch 4 confirmado en Nintendo Switch en Japón en el 2018. Recordad que lo bueno de la Nintendo Switch es que es free región y aunque vivamos en la otra punta del mundo, podemos hacernos una cuenta japonesa y podemos optar a comprar este juego en japonés, eso sí. Pero bueno, ¿qué más información tenemos? Nos confirman ya definitivamente eso, nos confirman que los protagonistas pues va a ser Natsume Amano y Keisuke Amano. Recordad que Nathan en japonés se llama Keita Amano. ¡Ah! ¿Y quiénes son estos? ¡Ah! Vamos a dejar que lo deduzcáis por vosotros mismos. Y bueno, también sabemos que los acontecimientos ocurren 30 años después de los que nosotros conocemos de Nathan y compañía. Tenemos un nuevo modelo de reloj, ¿vale? El nuevo Yokai Watch. Es el Yokai Watch Elder, ¿vale? El Yokai Watch Heruda. Y también tendremos las Light y Shadow Form de los Yokai. Por ejemplo, aquí tenemos en la imagen pues la Shadow Form de Jibanyan, de Whisper, de Comazan. Y bueno, lo que contábamos en el vídeo anterior, que habrá un nuevo sistema y habrá cosas mejoradas. Así que tenemos muchísimas ganas, muchísimas ganas de que salga este juego para poder disfrutar de él. Por el momento no tenemos más información, ¿vale? No conozco más información nueva, excepto la que hemos dejado aquí y recordado un poquito la anterior. Pero que ganas tenemos muchísimas de que salga el juego y de poder jugar y de ver las cosas nuevas que trae, por supuestísimo. Y ver a los nuevos Yokais, ¿eh? Que son un poquito más siniestros. Pero nada, chicos, como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y en cuanto sepamos más cosas, aquí las tendremos. Así que, ¡adiós!